Una cena para impresionar Ese es el tema de hoy Hola, te habla Chef Rosita Rosado Y voy a compartir contigo consejitos para esa cena tan especial Que mejor que sorprender a tus amistades, a tu pareja, amigos Impresionarlos con una mesa muy bien decorada y muy bien puesta En esta ocasión estoy utilizando una mesa de 4 sillas para darte unos consejitos En esta ocasión estoy eliminando el uso del mantel Esto evita que se vea tan cargada la mesa y así nos simplificamos la hora cuando tengamos que recoger Utilizamos unos elegantes placemats Puedes utilizar los colores que tú desees según la decoración que escojas Utilizamos los platos para la cena Utilizamos también los cubiertos de manera correcta Donde colocamos en el área izquierda los tenedores de la ensalada, del plato Acá en la parte derecha colocamos el cuchillo y las cucharas Bien aquí podemos observar las copas Utilizando en la dirección donde va el cuchillo la copa de agua Y en la otra dirección, un poquito a la derecha, la copa del vino Como centro de mesa te recomiendo algún accesorio pequeño No mucha altura, ya que necesitamos tener visibilidad entre medio de nuestros amigos Los que estamos conversando, etc. Así que puedes utilizar una espiga de alguna orquídea Puedes utilizar velas, bandejas con piedras Bueno, en fin, algo sumamente sencillo para tampoco ocupar mucho espacio en la mesa Si te das cuenta, esto es una mesa muy sencilla Muy decorada, muy atractiva a la vista Y aquí lo único que falta es la receta Así que yo te invito en este reportaje a animarte a cocinar Haz una cena deliciosa porque de verdad que compartir entre amigos Es una experiencia muy linda Y que después de todo, que solo quedan los recuerdos Te pases un buen día, bye bye